¿Por qué decidir hacer una nueva retro? Así es, Cari. Es la tercera retro que hacemos este año y la última de este año. Y la verdad que nos fue muy bien en las dos primeras. Y bueno, estamos arrancando con todo, organizando todo para este sábado 12 en el Club Social, para mayores de 25. Va a haber música de los 80, 90. Va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo, así que invitamos a toda la gente que se quiera sumar, que quiera ir. Es este sábado 12 en el Club Social. ¿Cómo hacemos a aquellas personas que queremos ir a esta fiesta de retro? ¿Dónde conseguimos las entradas? Por las redes sociales, nosotras, como Perro y Gato, nos pueden buscar. O por separado, de las agrupaciones de las chicas. También por Ulises, la radio. También lo pueden conseguir por ahí. Y también lo pueden pagar ese día, en la entrada. O sea que esa noche nosotros nos decidimos, tenemos ganas de ir y podemos ir directamente. Sí, sí. Pueden ir directamente y la compran ahí en la entrada. Recordanos el precio de la entrada. Mil pesos la anticipada y mil quinientos en la entrada. ¿Cuáles son las actividades que luego están haciendo con estas entradas? O sea, con lo que van recaudando. Bueno, van para los perritos de la calle, veterinaria, los gastos que tenemos diarios. Cada vez que pasa un caso, recurrimos con esa plata. Y bueno, es la última del año, Vicky. ¿Qué nos podés decir de si habría que hacer una evaluación también de todo lo que fue como Perros y Gatos en esta 2022? Sí, la verdad que primero, nosotras no seríamos nada sin el apoyo de todas las personas que están día a día a nuestro lado. Así que sinceramente y de todo corazón, y en nombre de todas mis compañeras, queremos agradecer enormemente a la gente que nos ayuda, porque realmente son un montón. El balance es en respecto también a todas las personas que están ahí. Y bueno, por otro lado, recordar la importancia de seguir castrando y que son gratuitas todos los meses. Podés pedir un turno en la Muni o a nosotras, que es gratuito. Y bueno, también recordar que sigue la campaña de vacunación antirrábica. Así que bueno, en cualquier veterinaria se llegan con la mascota y los atienden correctamente. Así que bueno, ¿podríamos decir que un cierre positivo entonces del año? Sí, la verdad que re contentas y re felices. Y bueno, nos despedimos con esta retro. Esperamos que asistan todos los que quieran asistir. Y nada, la verdad que todas contentas. Bueno, recordanos entonces, día, horario y lugar de la fiesta retro. Genial, es este sábado a las 12 de la entrada y es en el Club Social. Así que bueno, los esperamos a todos.